hola buenas tardes mi gente como están espero que estén bien les vamos a presentar un vídeo ayuda este se trata de doña tío lo que es la abuelita de mi suelina ruga este les cuento ella cayó enferma hace unos días y ahorita ya está un poquito más mejor se recuperó y esperamos que se siga recuperando ya que pues ya los días plantado que es que algo le va a pasar pero veo que ya me acaban de decir que está bien este y también para que sus hijos y familias y amigos la vean y que también pues éste que es un orgullo también verdad que ya te odo haga de lo que está haciendo allí que está cocinando pues que se encuentra también que sepa que se encuentra pues bien verdad este les voy a presentar este vídeo allí y les pido por favor a todos mis amigos que le deseemos a doña tío que se encuentre pues bien y que se siga mejorando ya como lo sigue haciendo gracias y pues decirte este vídeo es hecho como natural verdad este sin editaciones y nada esperemos que nos tengan paciencia que realmente le queremos nada más para que vean lo que es realmente lo que la vida de rango y espero lo disfruten qué vamos a usar de guisar qué vas a guisar y por qué moliste los chiles allí la de jitomate y a poco está más bueno que tiene más sabor ahí qué le echaste a niñitos y ajos qué es el cuchillo qué es el cuchillo pero ya es todo Gracias. Aquí se está dorando el bistec y va a ser según mi abuela. Este es bistec para ella, ¿eh? Ay, no, no, me va a volar la puerta. Es una sopa. A ver, mamá, tío, ¿por qué le dices bistec a la sopa? ¿Viste? Yo pensé que iba a ser un bistec de carne, que iba a haber carne allí. ¿La carne para cuándo, abuela? La carnita. Aquí estamos cocinando una sopa. Ya vieron que mi abuela es lo que le echó allí. Según que era su bistec, pero no le subiste. Es una sopa. Aquí se está dorando la sopa. Ya que esté dorada, le vamos a echar eso. Y me pone. Ahorita vamos a ver cuándo esté dorada. Ahora sí, ya está bien dorada la sopa. Vean, ya le vamos a echar esto. Ya no vas a colar ni nada, abuela. No. Nomás así. Aquí está. Un agüito. ¿Con su melo se echa el abuelo? Sí. ¿Sí? ¿Con su tomate? Si quieres echarle más, porque aquí se le mira un poquito de tomate. Échale. Lo se va a echar acá. ¿Sí? ¿Tú? Está durmiendo. Aquí está. Le vamos a echar con su mel a este. Es del amarillo. Una pastillita. Y ya esperamos que hierve y listo. Ya se está cociendo. A ver. Vamos a ver qué está haciendo mamateado. ¿Qué estás haciendo, abuela? ¿Qué estás haciendo? Purita lavando el pepín. Ya le puse el silombre a comal, creo. ¿Vas a echar tortillas? No. ¿Entonces? Voy a guisar. A guisar ahorita. ¿Qué vas a guisar? ¿Qué vas a guisar? Pues ahorita. Ahorita ya. Esto que no. Sí, después. ¿Qué pasa? ¿Puedes dejar hacer tortillas? ¿Por qué? Hola, amigos. Aquí les tengo este video. De este pan que hizo mi mamá. Aquí les tengo este pan. A ver. Porque a mí. Es pan blanco. A ver. Y aquí este es pan dulce. Mi mamá lo hace. A ver si mi mamá le echa. Bueno, mi mamá usa levadura de la huevona, no sé si la conozcan, y levadura de la rapida, le echa de la ropa. Aquí hay otro. Aquí está. Aquí está. Es Luis Luis. Ajá. Venimos aquí a visitar a mi abuela y a hacer pan. Y estamos. En la panadería. Ajá. ¿Qué le mandas a decir a los que te conocen por allá? ¿Yo? Ajá. Pues ahora sí que se vengan a hacer el gasto del panito. Nos damos baratos. Nos damos baratos. Cinco pesos la piedra. La señora puso un comentario en el video que hice y se llama Remedios Arias. No sé si la conozcas. Ah, ¿cómo no la voy a conocer? De aquí de Valderrama. No sé. No, es de Valderrama. Ella me dijo que es de Estados Unidos, Oklahoma. Y allá. Ajá. No se acuerda, dígale. No, no, no se acuerda quién es. No se acuerda quién es. No, no, no me acuerda. Se va a fijar. Ya, ya. ¿Y tú la conoces? Tú la conoces. Yo no la conozco. ¿Cuánto? Aquí mi abuela nos preparó de comer. ¿Qué hemos guisado, abuela? Ah, pues son unos frijolitos. Muy bien cocidos. Muy bien guisaditos. Y mire. Buenísimos. Otra cosita más. ¿Qué más nos vas a hacer? Vamos a dorar una carnita. No más que no la he traído. Ahora sí. ¿Qué se puede? Qué gordo. A ver. No estaba tan caliente Guache, vente para acá Fuerte y chula Es el pan que chingas Deja la chingada Está bien caliente Aquí se está cociendo el pan ¿No sería mejor que metas el celular adentro? Dame un beso Dame un beso pues Y te voy a dar agua Dame un beso Dame un beso Hola amigos Aquí les traigo un video de La casa de Donue Hernández Y Catacruz Aquí venimos a hacer pan Se les voy a enseñar Aquí tienen una pila Está grandísima por si Ahorita no tiene agua casi Está grandísima esta casa por si Donue y Don Cata eran amigos de la familia Muy amigos Aquí les voy a enseñar su cocina Tentas payas Tentas payas Aquí todas traigo al pan Con el truco Vente y paz Ven y pase aquí está su casa me dieron permiso de grabar aquí está su toga, su baño está bonito aquí el lugar uno que está grande la casa y otro porque pues los señores creo tienen muy buena mano para las plantas y tienen muchas plantas para la sombra y ahorita con este calorón es lo que uno necesita ahí se me antoja para una fiesta es un espacio muy grande a quien le gustan esos limones aidos aquí también hay, les explico, este palo creo es de limas chichonas algo así les dicen para esos que sepan o a lo mejor me equivoco limas chichonas y este es limón aido por honra creo algo así son limones grandes acá está uno grandísimo ah son limones grandes es que le también Aquí tiene el asador ya para la carta Esa es la casa de mi tío Monchi Esa es otro video que les voy a hacer Si me da permiso grabar su casa Y esa Se llama Chucho Suárez Algo así Que hermosos paisajes Aquí está su cocina Así es en el rancho aquí Pero creo no la usa Su goma Ya da el aroma a pan Cocido Huele muy bonito A pan Ya se está cociendo el pan Ya está bien cocido Ya está bien cocido Miren mi tío está construyendo más casa para allá ¿Qué está haciendo? Esa es la casa de mi tío Monchi Ya me dio permiso para grabar su casa Quien me diga que es esos ¿Qué serán esos? ¿Qué atletas? ¿Qué atletas? ¿Qué atletas? ¿Qué atletas? ¿Qué atletas tienen las patas? No lo había visto de verdad Tiene cada tipo de animal Mira los gansos o qué son Mira acá Mira qué es Arriba qué dice mi tío Es bodega Es bodega No es otro baño Es otra casa Es la casa de Ismael Es la casa de Ismael Es la casa de Ismael Allá tienen la bodega Es otro piso Acá acá No, es otra casa Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Sí o qué? ¿Qué no está arriba del mar? Buenas tardes Buenas tardes Pero Le va a dejar la casa de Ismael Buenas tardes Buenas tardes A sentarse Por ahí están las piedras Sí Oye tío No sé si ve Y Mari No, no me entró Me entró Un poco Ay tío ¿Y Mari tío? Pues yo no le voy a pagar para abajo No le levanta bomberos Y el perro ¿Está bien? Tiene mangas Y ahora tiene una mega Y ahora tiene una chica Ya nos vamos Ándale Mira qué pollo tan chino tiene Tiene guajolotes Tiene una gallina hecha Tiene pollitos Tiene una gallina hecha Y ya tiene gansos Ya tienen ciruela los ciruelos Bueno Para los que no sabían Qué son Estos son bonetes Aquí vinimos A que mi tío Nos dio unos Tamarindos Gracias tío Monches Vinimos por ellos Para hacer ahorita Agüitas frescas Por tanta calorón Que está haciendo Aquí está Aquí está La cazuela Para el mole De marica No sé si Ay perros No se están peleando Tenía que ir A agarrar señal Sin grado Ahorita voy Para allá Espérame Te voy a robar Los pegas ¿A poco Allá agarras Señal Calice? No Pero le puedes Tomar Cuál Ah Dos roban Señal Aquí se tira Todo Mija Ya fuimos Mi tío Mucha Y nos dejó Los tamarindos Ya Nos dio tamarindos Sí Ahorita vamos a ver Qué chulo Qué amor Qué cosa Mi bien A ver Qué Qué cosa A ver Qué Qué amor Qué 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 Gracias por ver el video.